En este video les voy a contar 10 cosas que no sabías de mí. Soy Pau Derma, soy dermatólogo y dermatóncóloga. Número 1. Soy acuario y nací en febrero. Me encanta ese signo porque siento que es tranquilo, según yo. Número 2. Tengo una hermana menor que yo, pero vive en Inglaterra, por eso casi no me ven con fotos con ella. Número 3. Tengo una hija que se llama Renata, tiene 3 años. El poquito tiempo que me queda libre, me encanta pasarlo con ella. Número 4. Me encanta viajar. Es lo que más disfruto en esta vida y si no hubiera sido doctora, me hubiera gustado ser guía de turistas o incluso ya se los he contado, ser sobrecargo, porque siempre lo que más me ha gustado es viajar, conocer cosas nuevas. Número 5. Mi comida favorita es el espagueti. Y sobre todo el espagueti casero. Y una de mis asistentes que se llama Anita Ramírez me hace un espagueti tan delicioso, incluso mejor que el de mi mamá. Número 6. Me encantaban las clases de baile. Yo era de las típicas que salían todos los festivales, incluso en la prepa. En la prepa teca había muchas clases de jazz, hip hop y todo. Yo acomodaba mis clases, más bien mis clases de música que se adaptaran a todo lo demás. Ya no lo hago desafortunadamente, pero me gustaría retomarlo. Número 7. Estudié medicina en la Universidad Lasalle y posteriormente hice dos años de medicina interna en Médica Sur. Después tres años de dermatología en el Centro Dermatológico Pascua y todavía hice un año de dermatología y cirugía dermatológica en el Centro Dermatológico Pascua. Número 8. ¿Por qué soy dermatóloga? De pequeña yo tuve dermatitis atópica, es decir, cuando da mucha comezón en estas zonas. Y mi abuelita me acuerdo que me curaba con bicarbonato y con limón. La comezón era tan intensa que yo esperaba todos los fines de semana que mi abuelita me sangrara literal estas zonas. Hasta que mi mamá me llevó con una doctora a Médica Sur y se me hizo increíble que la doctora con solo verme así de lejitos me curara. Entonces yo desde ahí le dije a mi mamá yo quiero ser doctora, pero como ella. Dermatóloga. Número 9. ¿Qué hay en mi bucket list? Pues principalmente muchos países por conocer. El próximo año el Congreso Mundial de Dermatología es Singapur. Obviamente ya estoy preparando todo para que pueda ir. Y quiero hacer un viaje a Tailandia, Vietnam y me quiero llevar a mi chiquita para que podamos conocer un poco. Otro de los países que también muero por conocer es Japón. Muero por ir al lugar este de Mario Bros. Este parque de atracciones que ya vi en las redes sociales que se ve que está increíble. Creo que esas son de las cosas que tengo que hacer. Y también en algún momento de mi vida ya no quiero trabajar tanto. Número 10. Estoy casada con un norteño de Mexicali. Llevo 5 años felizmente casada. Y la verdad van a decir, esto suena muy trillado, pero a veces son de esas historias que yo también tuve turbias en el que algún momento Diosito me dijo, a ver, por aquí no vas y tú te quieres meter por ahí. Y afortunadamente conocí a Jesús y hacemos una gran pareja porque siempre me apoya en todo lo que decido. Incluso me acompaña a muchos eventos y ya luego le dicen el Dr. Chuy. ¿Qué otra cosa te gustaría saber de mí? Escríbeme en tus comentarios y sígueme en arroba paoderma.